Los 8 beneficios más importantes de las nueces. Con sus beneficios para la salud, las nueces son uno de los frutos secos indispensables de nuestra vida diaria. Si bien este fruto especial agrega sabor a ensaladas, pastas y productos de panadería, también es bastante sabroso y satisfactorio. Con sus numerosos beneficios en su caparazón, se le considera uno de las estrellas de la buena nutrición. Las nueces contienen grasas saludables, fibra y proteínas, pero también son una gran fuente de sodio, potasio, zinc, vitamina C, B y minerales como magnesio y hierro. El 65% de las nueces que tienen un almacenamiento de grasa saludable están compuestas por aceite y también son muy ricas en grasas insaturadas. Tienen valores elevados de ácidos grasos omega-3 y omega-6 y se encuentran entre los frutos útiles gracias a la fuente de gamatocoferol, un componente de la vitamina E, y los fitoesteroles, que son componentes del colesterol. 1. Protege tu corazón. Los estudios han demostrado que el consumo de nueces y aceite de nuez protege al cuerpo contra los trastornos cardiovasculares. Con la ayuda de las nueces, selenio y yodo, el corazón trabaja a su ritmo normal. 2. Reduce los niveles de colesterol. Las nueces ayudan a reducir el colesterol malo y son eficaces para reducir el riesgo de obstrucción vascular. El consumo de 45 gramos de nueces por día redujo significativamente el colesterol no HDL y la apolipoproteína B, los dos factores de riesgo más importantes para los trastornos vasculares. 3. Apoya el control de peso. Contrariamente a la creencia popular, las nueces pueden disminuir nuestro apetito y hambre al hacernos sentir llenos, debido a los aceites saludables que contienen. Si bien ayuda a adelgazar, es indispensable para los programas de dieta gracias a las proteínas y grasas que contiene. 4. Te permite dormir bien. La melatonina, conocida como la hormona del sueño, se activa con el consumo regular de nueces. Las nueces, sobre todo consumidas por la noche, aumentan el nivel de esta hormona y nos ayudan a dormir cómodamente toda la noche. 5. Previene la inflamación. La inflamación, que es el origen de muchas enfermedades como la diabetes tipo 2, Alzheimer, enfermedades cardíacas y el cáncer, también causa estrés oxidativo en el cuerpo. Las nueces reducen el potencial de inflamación del cuerpo, mientras que el magnesio y los aminoácidos que contiene ayudan a prevenir la inflamación. 6. Protege el hígado. Las nueces, que son ricas en antioxidantes, tienen un valor único, especialmente para el hígado. Tienen un papel realmente eficaz en la reparación del daño hepático, causado por sustancias químicas que ingresan al cuerpo y previenen su nueva formación. 7. Embellecen la piel. Las nueces, expertas en regeneración celular, actúan como escudo protector natural de la piel, especialmente cuando se consumen regularmente a una edad temprana. Gracias a los aceites saludables que contienen, ayudan a prevenir la formación de acné y también son eficaces para mantener equilibrada la hidratación natural de la piel. 8. Te dan la felicidad. Las nueces previenen la caída de los niveles de serotonina en el cerebro, ayudándonos a sentirnos felices y protegiéndonos de la depresión. Además de esto, las nueces ayudan a romper la resistencia a la insulina y son un alimento que debe incluirse en todos los modelos de nutrición y dieta debido a su equilibrio del sistema inmunológico y bajo índice glucémico. También puedes comprar nueces con su cáscara y luego pelarlas para su consumo. Manténlo presente. Este es el lugar adecuado para obtener información. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar a me gusta a nuestros vídeos.